jajajaja Listo, ya está cortado Va a ser chévere que se diga En el Ecuador de la Francia Esta es la Natalie Este es el Biosini, el Carlos y el Raúl en el poster de la peli que hicimos ¡Acción! 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 ¡Eso! Juan, somos padres Felicitaciones, mi amor, lo lograste Lo logramos, mi vida ¡Muchas gracias a todos! ¿Qué vas a hacer? Eh... ¿Puedo? ¡Claro! ¡Padrecito! ¡Bautizado por 50 dólares! ¡Joder! Te voy a traer a la vecina Ya, ya está listo ¡Vamos! Gente, no grabamos la claqueta para este sketch Porque somos demasiado originales para hacerlo Y porque me olvidé Por eso estoy grabando este video Para decirles dos cositas Uno, que el equipo de creativos Trabaja arduamente por ustedes Y dos, no olviden suscribirse Darle like Ver nuestros sketches Sponsors Y bajarse la nueva app de EnchufeTV ¡Está chévere! Me han dicho Besos y abrazos ¡Mami, feliz día! Sí